Bueno, estamos de regreso, vamos a Francamente. Tenemos vía Skype a David Bravo, quien es un integrante del taller que se imparte en el Festival de Cine Europeo. Esto entiendo que es en Guanajuato. David, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Oye, bueno, dame un poco de datos, que tengo muy pocos. ¿Dónde se lleva a cabo este festival? ¿Es en Guanajuato Capital? Sí, exacto. Es en Guanajuato Capital, es el Bucet. Y bueno, pues por mi parte, David Bravo, yo soy entonces el encargado del taller, el que tuvo la iniciativa de crearlo. Y pues hay otros maestros, Omar Alcalá, José Alberto Cerillo y Fernando Corona, son los que están impartiendo entonces este taller. Y aquí detrás de mí, pues son los productores de los dos cortos que vamos a impartir y realizar esta semana. Todavía estamos viendo los nombres de los dos cortos. Están apenas desarrollando entonces la historia. Y mañana a la tarde vamos a empezar a grabar y también el viernes. Y la semana que viene, la otra semana, pues el viernes a las 9, el viernes 8 de septiembre, en la sala de la UGE, allá en el Cine Club. Allá se va a proyectar con una muestra de esperanza de distribución los dos trabajos que ahorita estamos desarrollando. O sea, ¿tan rápido van a trabajar y van a presentar el producto de este taller, David? Sí, exactamente. Bueno, ¿sabes? Todavía hay más cortos porque hay rally de 48 horas. Nosotros sí vamos a tener por lo menos tiempo, ya empezamos desde ayer, a platicar un poco con los demás. Le damos clases de cine, le damos herramientas con la cámara, etcétera, etcétera. Y apenas ahorita ya, esta tarde, y hasta a lo mejor mañana temprano, pues se va a desarrollar el mero guión. Oye, ¿los talleristas son estudiantes de cine, son personas comunes y corrientes? ¿Había que tener algún tipo de conocimiento previo o puede ser cualquier persona que le interese el cine simplemente? Es abierto a cualquier persona que les interese el cine. Creo que hay dos, tres personas que ya andan por menos en el medio, pero pues lo que vi, no saben, no han tenido oportunidad. Apenas algunos, pues por ejemplo, sí tienen cosas de emoción, pero la mayoría están aprendiendo ya a hacer el trabajo. Y aparte, bueno, tú sabes, cuando hacemos ese proyecto, también manejamos una carpeta, o sea, tiene que ver día de rodaje, planificación, todo eso. Y los tres maestros, cada quien, están entonces dando los cerramientos. ¿Y esto forma parte del Festival de Cine Europeo, es correcto? Es correcto, es parte de... Mira, ya hace como la segunda vez que yo estaba dando el taller, fue la última vez en 2015, y ahorita estamos en la séptima edición del BUSER, y bueno, pues el director del Festival de Sur Español, el CEO de los Pablos, y pues la que está ayudando en la UG, pues es Montserrat Alejandri, y pues ya nosotros, pues somos parte, finalmente sí, de uno de los talleres, porque aparte escuché que había como dos otros talleres, no sé si es de foto o de música, no sabía decirte, pero nosotros somos parte del taller de cine. Muy bien, ¿qué temáticas están abordando? No sé si alguno de los chicos pudiera platicarnos. Ah, Eduardo, sí, claro que sí, Eduardo González, para servirle, y mi compañera es Carles Ramírez. Nosotros nos estamos encargando de la parte de producción. Nosotros vamos a materializar toda la producción audiovisual de los dos cortometrajes. En un cortometraje se va a ir por el área del género de drama, y otros se va a ir por el área de ciencia ficción. No sé si quiera completar, Scarlett, la temática de cada uno de ellos. Por favor. Sí, adelante, Scarlett. Uno de ellos es de una chica que es fotógrafa, y viaja a lo que es un pueblo para obtener material, para su página, pero a la llegada del pueblo se da cuenta de que es un pueblo sin salida. Entonces, principalmente eso. Luego el segundo es una chica que va a lo que es la ciudad para entrar a la universidad en la carrera de danza, pero al entrar a la carrera ya se da cuenta que no es lo que quería, solo que este tiene como lo especial. Principalmente se desarrolla con música clásica, y esa es la temática principal de este otro corto. Y bueno, imagino que hay que hacerlo con los recursos a la mano, que la producción también, bueno, pues, está limitada, ¿no? Exactamente. Hay que echar mano más de la imaginación. Los maestros, ellos llevan a sus... todo el material, todo el material. Muy bien. Bueno, pues, gracias por compartirnos esto. Les deseamos que todo esto resulte muy bien. Ojalá después podamos tener acceso a alguno de los cortos, incluso, bueno, pues, conocerlos y reproducirlos, que si ustedes nos autorizan. Y aparte, les invitamos a la próxima semana a la premia. Nos gustaría que vienen también para ver los trabajos, porque voy a manejar una muestra. Va a haber cortos mexicanos, españoles y franceses, entonces espero que... Esto es la semana que entra. Gracias. El festival es la semana que entra, David. Sí, no, el festival es ahorita mismo. Ok. Empezó apenas ayer. Correcto. Y se termina este fin de semana. Todo en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Sí, todo es parte de la Universidad de Guanajuato, de Bucet, es parte de la... Para invitar también a quienes nos escuchan y nos oyen, ¿no? A quienes nos escuchan y nos ven, perdón. Que sepan que está pasando esto. ¿Horarios? Mira, todo el día hay funciones. Yo les recomiendo de checar la página Facebook del Bucet, del Bucet, el festival internacional, bueno, el festival europeo de Guanajuato. Ahí hay toda la información para que ven los horarios de la película. Creo que esta noche van a pasar una película de animación francesa, no me acuerdo cómo se llama, pero esta noche a las nueve hay esta película. ¿Es cine actual el que están pasando? ¿O es histórico? Sí, justo es cine actual. Creo que hay una zona como así apartada para un homenaje, pero la mayoría de las películas europeas que pasan son de 2016 y de 2017. A ver, no entendí muy bien la página de Facebook, para que, ¿cómo se llama el festival? Para deletreamo, por favor. Ok, Bucet es G de gato, un C y una E, el Bucet, que lleva su séptima edición. Bucet. Guanajuato, cine, algo así. Bucet. Sí, sí, el festival UG. Europeo, imagino, cine europeo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, David, y gracias también a los chicos. Estamos pendientes de lo que pasa con el festival. Y con el... Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós. Continuamos, vamos a una pausa. Vamos a...